Resumen informativo, Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Sanción ecología a mecánicos por tirar aceite en la vía pública. La Dirección de Ecología aplicó en total 10 sanciones contra mecánicos, ya que se encontraban tirando aceite de motor y otros químicos en la vía pública, informó el titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez. Dijo que estas personas realizaban trabajos en los alrededores de un mercado popular ubicado a unos metros del libramiento y realizaban la disposición inadecuada de los residuos, ya fueran depositándolos en la basura o en la propia calle. Indicó que los aceites y demás fluidos vehiculares deben tener una disposición especial, ya que depositarlos en la vía pública o en la basura los convierte en un foco de infección y contaminación, además de que el mismo acto de retirarlos del vehículo es un riesgo para la integridad física de quienes se encuentran alrededor, especialmente los niños. Este día del Chapo Guzmán en Ciudad Juárez no ha incrementado la violencia. El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, Ignacio Manjarres Ayub, señaló que el aumento que se ha tenido en los hechos delictivos en Ciudad Juárez y Chihuahua no es debido a la presencia de Joaquín el Chapo Guzmán, sino por la falta de combate que se ha tenido en contra del narcotráfico. Esto luego de que funcionarios y presidentes de la Cámara señalaran que la presencia del delincuente ha afectado tanto al municipio en el que se encuentra como una parte importante del Estado, hecho por el que reiteró que estas situaciones se han dado por la falta de atención que en las últimas fechas se ha dejado de dar. En Información Nacional firman convenio para eliminar discriminación en el ámbito político-electoral, para promover acciones orientadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en el ámbito político-electoral. Se firmaron convenios en el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, la CONAPRED, y el Instituto Nacional Electoral, el INE. En un comunicado, el organismo detalló que la cooperación tiene como objetivo desarrollar, promover y eliminar la segregación y producir un manual de capacitación ciudadana de procesos electorales que incentiven una cultura de igualdad, además de mejorar las actividades institucionales y generar conocimientos sobre temas de interés para el Consejo y para el Instituto. La presidenta de CONAPRED, Alejandra Has Pisiuc, señaló que la arena político-electoral es un espacio privilegiado para la inclusión y una oportunidad para superar las barreras y brechas que ocultan la riqueza de la diversidad cultural y no un espacio para discriminar o denostar las oposiciones políticas. En información internacional, el gobierno de Brasil anuncia ajustes para crear confianza en la economía. El nuevo ministro de Brasil, Enrique Maireles, dijo que la prioridad de Brasil será recuperar la confianza y para ello el gobierno promoverá medidas para revertir el aumento de la deuda pública, entre ellas las eventualmente impopulares reformas laborales y del sistema de pensiones. Este ex banquero, considerado como uno de los hombres fuertes del nuevo Ejecutivo, dijo que Brasil enfrentará dos reformas consideradas cruciales, la del sistema de pensiones y laboral, que podrían ser muy impopulares. Les aseguró que la sociedad brasileña está madura para medidas como estas en una conferencia, en una referencia a que las reformas del nuevo Ejecutivo podrían causar rechazo en la población y eventualmente protestas sociales. Hasta aquí con la información, muchas gracias, continúen con nosotros.